¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Puedo poner aquí el juguete? No, no. Sí, efectivamente. Tengo que poner ahí el juguete. Madre de Dios, es que estas cosas son complicadísimas. Tienes que poner un puto juguete y escanearlo. ¿Quién puede saber esa mierda, tío? Vale, esto está cerrado. Esto está cerrado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de la gran! ¡Hijo de la gran puta! Ah, pero, pero, pero… ¿Qué es malo? ¿Pero qué es malo? ¿Cómo? ¿Qué es malo? ¿Pero qué es malo? ¿Pero qué haces, puto normal de mierda? ¿Pero qué haces? ¿Puto normal de los cojones? ¿Qué dices? Y es un muñeco de… ¡Ah! ¡Puta! No entiendo, tío. Vale. Vamos a realizar la situación. Bien. Hemos cogido el gato. Saludos desde México. Lo hemos escaneado. Bien. Sale un monstruo. ¿Nos podemos meter ahí? Supongo que el muñeco estaría bien… Por la escotilla de la izquierda cuando aparezca el monstruo. Por la escotilla de la izquierda. No sé qué coño es la escotilla de la izquierda. No sé qué coño es la escotilla de la izquierda. No sé qué coño es la escotilla de la izquierda. No sé qué coño es la escotilla de la izquierda. Se cerró las puertas. ¿Qué coño es la escotilla de la izquierda, pedazo de gilipollas? ¡Ah! ¡Hijo de la grandísima puta de mierda! Escotilla de la izquierda. Habla bien. Castellano, tío. ¡Qué pues es una escotilla, tío! Solo se ven en tu pueblo, tío. ¡Una escotilla, tío! ¡Qué pues es una escotilla! Te lo busco en Google que es una escotilla, tío. La escotilla. Un puto bar. Un puto bar. Un puto bar es la escotilla, tío. Hijo de la gratisima puta de mierda No para arriba, no puede ser Tengo miedo Tengo miedo Hijo de la gratis, no para arriba no puede ser Para arriba no puede ser Para arriba no puede ser, me voy a caer No puede ser para arriba Mierda Tengo miedo ¡Tego miedo! ¡Noooooo! ¡Noooooo! XD ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Noooo! 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 ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Vale, las manos, las manos ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡No me sigue nadie! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡No, no lo abierto! ¿Qué es eso?